¿Qué es el Centro de Rectores Norte? Gracias a la universidad gratuita, es que esos alumnos humildes pueden llegar y ser la primera generación de su familia. Eso es un orgullo, una satisfacción muy grande, y lo digo por experiencia propia, porque yo fui el primero y el único profesional de mi familia, que era campesina también del interior de Formosa. O sea que las universidades nuestras tienen particularidades muy específicas que tenemos que seguir conversando entre nosotros para seguir presionando allá a donde corresponde, de que una vez por todas reconozcan nuestra realidad y realmente nos ayuden para poder ser competitivos a nivel nacional como cualquier universidad pública.